Pensamientos cristianos. El cambio solamente es exterior, por A. W. Tozer. Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es la tierra? Un motor de vapor o un motor eléctrico. Nadie de su tiempo se vacunaba, tomaba píldoras de vitaminas o consultaba con un psiquiatra, ni tampoco grababa canciones, montaba en globo, en avión o en ascensor. La gente de su tiempo tenía que arreglársela sin jabón, pasta dental, guantes de goma, harina refinada, guisantes enlatados, alca-seltzer o parquímetros. Los cereales, el arroz inflado, las maquinillas eléctricas, las camas empotradas, los relojes de pulsera, las máquinas de escribir, las tiritas. Jesús nunca fue amamantado con un biberón, ni comió una fórmula científicamente compuesta, ni jugó con juguetes educacionales, tampoco asistió a una escuela progresiva, ni vio un cómic o tuvo un refugio contra bombas de juguete. Si lo juzgamos con respecto a nuestra altamente complicada forma de vida, la gente de Palestina en los días de Cristo en la carne apenas tenía vida. Si se nos forzara de repente a vivir como ellos, sentiríamos como si el suelo hubiese sido quitado de nuestros pies. Ciertamente, una gente que vivía tan cerca de la naturaleza, no podía ser real. Pero eran verdaderos seres humanos, gente simple de Belén y Cafarnaum, y lo impactante es que eran exactamente el mismo tipo de gente que nosotros. No nos distingue de ellos ni la más mínima variación, solamente lo externo. Las cosas que han cambiado forman parte de la vida externa del hombre. El hombre interior no ha cambiado en lo más mínimo. Traducido de un texto por A. W. Tozer. Que el Señor les bendiga.